Una llamada de emergencia dio aviso a los cuerpos de socorro y al cuerpo de bomberos que en el kilómetro 20 de la carretera Los Chorros, un accidente de tránsito requería de su pronta atención. Lo pegó aquí al separador y lo dibujó por ahí al momento que venía desde su encima. Al llegar al lugar, se encontraron con una mujer de 35 años lesionada en su automóvil que fue golpeado por una valla separadora mientras regresaba a su hogar. Al parecer otro vehículo que se dirigía del área de Los Gurdes hacia Santa Tecla fue el que impactó en el separador ocasionándose el accidente, pegando contra la barda separadora y colisionándole al vehículo que tenemos acá involucrado. Después de trasladar a la paciente, comenzó el trabajo para mover a la valla separadora que estaba debajo del automóvil. A tratar de bajar el automotor de donde estaba ubicado sobre la pieza del separador. Las tareas no fueron fáciles, pues tuvo que usarse distintas herramientas y emplear los vehículos de los rescatistas para mover los varios metros de cemento que estaban debajo del automotor. No sé, perdió el control, ¿verdad? Impactó en alguno de los separadores y al mismo tiempo se subió sobre él. Luego se conoció que el estado de salud de la mujer lesionada era estable. Gracias a Dios ella está en una condición estable, ¿verdad? Lesiones a nivel frontal del rostro, descartar una fractura del miembro superior izquierdo y laceraciones, ¿verdad? A nivel de tórax y la parte del abdomen. Este accidente de tránsito provocó un fuerte congestionamiento en ambos sentidos de la carretera a Los Chorros, el cual duró por varias horas. Y volvió a dejar en evidencia que el exceso de velocidad y las carreteras lisas no son una buena combinación. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. ¡Suscríbete al canal!